hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí vale volvemos otra vez a construcción como siempre hay una cosa si ves me lo ha vuelto a hacer tenemos que ir a al de esto a elegir el trabajo no ha vuelto a cambiar si decimos que primero haríamos la carretera no sé por qué pasa esto no sé por qué no se mantiene el trabajo además pone error siempre me hace lo mismo bueno veo que tengo estos no sé no creo que desaparezcan o si pido esto vamos a probar a ver eso sí que hay que cogerlo con la brúa a ver 2 1 y 3 vale ya está no sé vale vale vamos a caja se mantiene lo que había antes si no se vale estas dos cosas son del rebaje vale tenemos todo aquí a ver lo que podemos cargar con con el camión es que me extraña mucho las vivas no las puedo coger lo voy a cargar todo con el camión venga vamos más rápido como está el camión madre mía está hecho asquito ya por fin de tarde lástima que tampoco podamos coger y montar por ejemplo una máquina aquí arriba como una pitufa o como vidriamos a cómo se puede hacer en el farm con aquella con aquella cosa cuadrada Lástima, porque está ya bien También puede cargar cosas con la grúa Máquinas y cosas así Voy a ponerlo al otro lado Esto es para el otro trabajo Yo no sé para qué quede más vigas Si ahí en el suelo hay un montón Pero bueno Con lo que molaba antes Las cargas que se hacían Las cargas que las hacías tú a tu manera Y a tu gusto Siempre digo lo mismo Pero bueno No Ahí Ahí Esto lo podríamos haber cargado con la cramer Pero paso Es que iremos más rápido así Es igual aquí mismo Si tengo espacio de sobras Venga aquí Venga 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 No hay más que son gordillos Son fuertes Va, así mismo No, al otro lado Venga, vamos Pero me parece Voy a poner hasta los pirulos Me parece que lo que voy a hacer es irme a casa Sí, ¿no? Por el otro lado A ver Para ir a descansar Salimos Pasamos por aquí No sé, no estoy ni seguro Sí, tiene que ser este, ¿no? Si no bajo todo el recto ya todo el viento Bueno, vamos a probar Si no, a la obra Bueno, va Voy a la obra todo Voy a la obra Joder, siempre me hace pasar por donde no quiero Por el centro Si paso por aquí Quizás voy más rápido Salgo aquí Vale, creo que voy a entrar Voy a probarlo Pasar por aquí Que aquí no hay semáforos O sea, hay que buscar los caminos más cortos Y evitar semáforos Y como está ahí ¿Por qué hay tres? ¿Por qué hay tres? Si no se puede ir para la izquierda. Ah, pues aquí va la entrada, ¿no? Hostia, no sé si... ¿Es por aquí? Si, si, es por aquí. No, me he equivocado, me he cago en todo. Me he equivocado. Hostia, ¿qué hace esa señal en medio de la carretera, tío? Me he equivocado. De entrada, la madre que parió al Tano. Uy, semáforo. ¿Qué he hecho? ¿Por dónde? Es que es la primera vez... Bueno, vale. Me he equivocado de entrada. Bueno, va. Torre... Tendría que ir a la derecha, eh. Si, si, no a la izquierda. Y pasar por aquí y pasar por el otro lado. Porque por aquí tienen que haber muchos semáforos, seguro. Vale. Al revés. Pasaremos por aquí. Así. ¿Dónde va el coche? Sí, porque por el otro lado me parece, tío. Va a ser más largo, si veis, por aquí también. Hostia, viene un camión. Creo que no he pasado nunca por aquí, eh. Es la primera vez que paso, eh. Sí, sí. Bueno, vamos a ir por la vía principal. Esta... Esta me parece que ya me la conozco. Está en rojo. Vale. Vale, ahora sí. Ahora ya creo que ya sé dónde estoy. Sí, ahora ya sé dónde estoy, vale. Ahí está, en verde. Vale, vale, va. Ahí estamos. Ya empieza. Esa da por saco. Bueno, si se rompe, que se rompa. ¿Qué le vamos a hacer? También está ya chulo. Que hubiese, aparte del remolque para repostar, o un camión cuba para repostar. Que también estuviese el camión de mecánico. Es decir, una furgoneta de mecánicos. En el 15 estaba la furgoneta aquella con el triángulo en el techo, aquella naranja. Y no se usaba. Aquí se podría usar en este. Como si fuese el coche de los mecánicos. Es decir, se te jode el camión en medio de la obra. Porque lo tienes al mínimo de mantenimiento. Coge la furgoneta, te vas con la furgoneta allí y la arreglas. O con la cuba. O la misma furgoneta con una cuba para repostar y todo. Hacerlo todo con la misma furgoneta. Pero no sé. Es que parece que no lo vayan a hacer eso. Vale. Voy a meter dentro que me va mejor. Y me gusta. Porque suena como el 1430 de mi padre. Seat 114. Bueno. Un 1430. Miraforic. Lo que era. Super Miraforio. Miraforio. No me acuerdo. Hay los mismos semáforos por aquí que por allí. Creo. Creo. No. Espera. Aquí. Ahí. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Pero por allí entro directo si no hay coches. Voy a regresar por la derecha. Dos. Uno. Dos. 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 Se ha puesto en verde Dios, un milagro Milagro, se ha puesto en verde Ahora viene uno, me parece que he visto uno entrando Vale, aquí Si solo hay un par de coches, no pasa nada Puedo entrar bien Vale Venga, vamos a dormir Y llegaremos Con la carga Venga Paramos las luces Nos vamos a dormir Y ahora volvemos a salir con la carga Y nos vamos a la obra Ahí Sabéis que me gusta hacerlo así en plan realista Ya, ya lo sé Bueno, pibulo Ok, pues ya vemos poca carga Salremos por aquí porque nos irá mejor No me gira a veces el ratón No me quiere funcionar bien Esto es la cámara del juego Que no va bien Está chunga Da igual sea cruceta Da igual que sea ratón No, no A veces no va bien la cámara del juego Mira que bien verde Hostia que es raro, de verdad Qué raro, eh Otra postal no hace falta todavía Tiene gas hoy No viene nadie, ¿no? No Esta salida hay que tener cuidado Que siempre viene alguien Pega castañazo Me voy a colar Me voy a poner la otra Al otro carril Que aquí salen sin mirar, tío Lo pongo ya en este carril Ya, estoy por bajar Bajarme la Pues no sería una mala idea Coger la JCB Y llevarla a la obra Por carretera Y descargar esto con la JCB No sé si hacerlo También está ya chulo Que por ejemplo La pala Ah, y la reta Tuviera pinzas Bueno, como en el farb Es que No sé Hay muchas cosas Que se podrían hacer En este juego Por mejorarlo De los que me tiene viciado En serio Ah, hombre Leches De nadie Podríamos hacer un poco de rebaje Cambiar de trabajo Está ya bien Bueno Y era hora Que pierdamos uno ¿No? Y era raro Que tuviéramos Tanta suerte Con los semáforos No que no va bien el puente Vale Pues no sé si traerla Estoy por traerla Mira Mira dónde está La zona de los materiales Está aquí Estoy por traerla Estoy por traerla La JCB Pero si estoy en la acera Tío Joder Madre mía Madre mía No me llega la grúa ¿Qué hago? La traigo Ah, bueno Claro Es que la JCB Ah, bueno Esto es para la grúa No me llega la grúa Voy a tener que Descargarlo Va Voy a hacerlo Voy a buscar la JCB Me apetece hacerlo Lo he dicho al mecánico Que nos venga a buscar Ya ha podido haberla traído Vamos por carretera Vamos a ver cuánto tira esto Ya lo usaremos también en el rebaje Y como habrán dos carreteras más Dos tramos más Ya nos irá bien Treinta y ocho No llega a cuarenta Mira, a ver No, no, no está bien No Pensaba que estaba en verde Vamos adentro A ver cómo se ve desde dentro Bajaremos esto Que veremos el retrovisor Subiremos cámara A ver el retrovisor Al menos en esta Se le ve retrovisor No Ah, si subo Cámara Para el derecho No veo el izquierdo A ver Así 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 No, no tanto Ah, se me mueve el ratón Se me mueve A ver, un poquito menos Ahí No tanto No tanto No hay manera Encontrar el punto Para los dos Ahora Déjala Ahora está bien Es raro Nunca vienen coches Por esta cartera 45, tío Ah, bueno Porque estaban bajadas Vale, claro Hay que usar las máquinas Te ponen máquinas chulas Y no las puedes usar Es que no hay manera Bueno Es que hay que buscarse La manera de hacerlo A ver Esta ya se queda allí Tenemos tres obras Por alguna manera Vemos el rebaje Y los tres extremos De carretera Es que me marca ahora Un coche Qué raro Ya no venía nadie Por este lado Esta salida Un coche detrás Ya podía adelantar Vale Mira Mira por el retrovisor No venía nadie Aquí no me va a pillar Este radar No, no voy a la velocidad 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 Bueno, no hemos tardado tanto, ¿no? A mí me gusta conducir las máquinas y, bueno, me gusta hacer trayectos con este juego. Está chulo. Me imagino que es como el Euro Truck que tienes que conducir. Es un juego de conducción. Nadie se queja. ¿Cuándo haces un vídeo de Euro Truck o American Truck? También forma parte del juego esto. ¿Qué tapo ahí por carretera? ¿Por qué no? Aquí tengo el cañón muy bien colocado. Es que hay mucho tráfico. Tengo bastante lejos el cañón. Tengo que coger uno de estos. Vale. ¿Está como bloqueado? Ahora. Se había bloqueado. Tengo más colocado el camión. Con todo el tráfico, tío. Con todo el tráfico, eh. Ya te lo he puesto en otro lado, eh. No veo nada con el brazo. A ver. Está parado el coche. Me entra, no me entra. La tengo plana. Sí, no, no estaba plana. Ah, vale. Toca. Vale, vale, ahora. Ahora. Vamos a salir fuera, ¿no? Veamos cómo trabaja. Tía. Claro, que también soy más listo yo. Tengo que ir por este lado ahora. No pondremos el de atrás. Ahí va. Ahí. Ahora. Se puede subir por aquí, esta máquina. Es un montón de tierra. Ah, los sacos sí que los tengo que descargar con la grúa. Vaya hombre. Esto no... Tenían que poner algo... No sé, que se les salga una cuerda de las púas de la... De la JCB. Que podríamos descargar con esta máquina también, leches. Estaría bien. No he puesto el cañón en un buen sitio, ¿no? Tendré que usar la grúa. Tendré que ponerlo para descargar. Ya putada, tío. No nos puede coger, ¿no? A ver. A ver, a probar. No nos puede coger. Ni por abajo tampoco, ¿no? No. Bueno, habrá que poner la grúa. Que no entiendo, ¿eh? De verdad. Yo creo que esta máquina podía coger al menos los sacos. Ahí por los agujeros del saco. Este tengo que dar la vuelta. El otro lado. Voy a hacer una imagen. Me ha gustado trabajar con esta máquina. No sé cuál la coger. Pero por si acaso me gusta esta. Aquí mismo, venga. Y ahora, ahora sí que tengo que dejarla. Porque no puedo usarla. Voy a dejar aquí. No, sí, aquí mismo. Bueno, ya la tenemos aquí. Paramos el pirulo. La tenemos que descargar. Fua, tengo que poner el camión ahí. Entraré de cara por el otro lado. Tengo que descargar también esos tubos. Así que... Hostia, si me llega la grúa de coña. A ver. No va a llegar ahí, ¿no? La grúa. Tengo toda la campa llena de trastos. No llega la grúa, me parece. Usted puede probarlo, eh. A ver si llega. A ver si me deja poner la grúa aquí. Entre la acera y la... Vamos a probar. A ver si hace... Sí, me ha dejado. No, no, no sé, eh. Quizás que me llegue la grúa. Para dejar eso allí, no tener que mover otra vez el camión. No, 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 no. No, 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 no. Este camión lo voy a llevar de aquí. Lo voy a dejar cargado. Tengo que desembalar. Ya que estoy, lo voy a desembalar. Fue con la cámara, en serio, eh. De verdad. No me diría que saque el camión. ¿Ves? Vale. No giro. No giro. A ver, con... ¡Hala! ¡Hala, tío! No había salido que... Esto ya lo dejo aquí Es otro trabajo este Tengo dos activados, joder A ver, entregar... Ah, mira, eso me gusta Entregar esparcio y grava, vale, va Vamos a probar las motos Bueno, la moto, porque la otra no me va bien Acá, estoy pensando que quizás si la traiga Y detecta grava, después quizás Sí que baje No lo he probado nunca Vamos a buscar grava, venga Está mejor la carretera Por este lado Así que por aquí la hierba Está más plano que el camino ese La que trae la moto Otro trasto Joder, otro trasto, ¿eh? ¡Hostia! Esto está vacío, ¿eh? Tengo que repostar Y tengo que repostar Que esto Esto sí que se queda sin gasoil No es como la giratoria Esto sí que se para Tengo que ir a la gasolinera Que está ahí abajo No sé cuál me cae más cerca No voy a ver No voy a ver Lo que me van a dar Timo que llevaré No, 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 no. Bye. 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 Voy a repostar, mejor, porque si no me voy a quedar tirado. Voy a repostar. Creo que se pegan mucho, veis, estos dos se han pegado mucho, pero este se queda separado de narices. Veis, mira, ese casi lo toca. No sé si hay algo que me acaba de conventer. Voy a repostar. Ese tarda menos en la otra gasolina. Voy a repostar. 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 Pues la casa sí que la voy a bajar por carretera. La casa es mía y será como si me la hubiesen traído los del concesionario. La voy a alquilar. Pero estoy convencido de que no me va a ir bien. No baja la cuchilla, no baja. No baja la cuchilla, no baja la cuchilla. No baja la cuchilla, no baja la cuchilla, no baja la cuchilla. Ahora sí que no la sistema quiere, no baja la c Hazú. Vamos a otro viaje Y nos iremos a dormir Frena, tío Déjame entrar Vamos a hacer una línea Ahora me la voy a subir tanto A ver Que caiga lo justo Son en la vida real Los cañoneros para hacer esto Les ponen unas cadenas De lo que es la puerta A la barra esta Bueno, a la caja Me ponen una cadena Que no se habla del todo La caja un poquito Y siempre va cayendo lo mismo Vale, voy a Voy a sacar el cañón Y vamos a volver a llamar al mecánico Venga Que venga a traernos Que tengo que salir Si no salgo me llevo el camión Vale Eh, vamos a dormir Pasamos rápido un día, ¿no? Vale Ya tengo la Tengo el minuto exacto De la hora que es ¿Dónde la tengo? ¿Dónde está? Si la tengo fuera Ah, está en una puerta Si es verdad Aquí Esta va de coña Me llevo esta Y la otra La CAD ya la Ya la teletransporto No Que no toque Vale Ya está, en ver Que va Vale Vamos a meternos dentro A ver cómo se ve También tiene buenos retrovisores No venía nadie 45 Va bien, va bien Tira Viene un camión A ver, voy a dejar Hostia, también viene un coche Me querían meter en el otro carril Para que Pudiera pasar el camión Pero bueno Que también viene un coche Esa quedan 38 Igual que la Sí, igual que la La telescópica Este cruce Hay que tener cuidado A ver si viene alguien Que siempre aparece un coche Me la pega A ver Si me la pega Que le den Culpa suya A ver Está vendo Hola Me ha pegado Hostia El coche, tío ¿Lo habéis visto o no? He visto venir por el retrovisor Y he dicho Este no frena Este no frena Me ha pegado Hostia Qué fuerte He tenido un accidente Pero yo Yo no lo he provocado Qué conste Habéis visto que yo voy por la carretera Tan tranquilo Y no he pegado hostia al coche Otro que me pega Ay, está frenado Ha pegado unos tíos en el coche Qué flipado Madre mía Vamos a ver si funciona Primero vamos a traer la CAD Esperemos que funcione Porque de verdad Desde el primer día Que no me funciona Ya la probé El primer día Que la pude comprar Tenía dinero suficiente La compré Y no bajaba la cuchilla Es que no hace nada Se mueve Para los lados Pero no baja Quizás es porque La tenga que meter dentro La obra Vete a saber Esta no Esta se mueve Cuando le dé la gana Bueno, cuando tú quieres Es decir, si De fuera y dentro la obra Estaba en verde No No Frena Me lo he llevado Me lo he llevado Es que no frena Nunca me acuerdo De que esta no frena Si no veo el semáforo Si me lo voy más pa'lante No lo veo Ah, está en verde Se ha movido el otro He dicho, si se mueve el otro Que está en verde Vale No frena esta No frena Ahora vamos a decir A la concesionario Que nos alquile una cat Que nos la traigan A probar A ver La cat Primero probaremos la cat Pero esta ya la dejo aquí Porque sé que la cat No me funciona Al menos a mí No me funciona A los demás Si os funciona Pero a mí no me funciona La cat Vale Esta la dejo aquí Es que no frena Es que no frena Yo llevo media hora frenando Vale Vamos a ir a la concesión A la concesionario No 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 tiene transportado Tiene que hacer por el mapa Viaje rápido Era el mapa Vale Ahí En medio la obra Vale Ahora la otra Venga Vamos Era con el mapa No era Aquí ¿Veis? Entrar Alquilar Cercat ¿Dónde estás? Aquí Alquilar Cero Ahora Tenemos que ir a la empresa Y Teletransportarla Como si nos la hubiesen traído Los del concesionario Aquí estás Si no Tras Y ahora Otra vez Ya Rápido Vale Está quedado Encara Queda por delante De la otra Vamos a ver Oh Me baja en la obra No me fastidies Aquí sí que me va Fuera de la obra No Anda Vale Hostia Funciona A ver Vamos a sacarla afuera A ver Es que es que Fuera de la obra No me funciona A ver Tampoco frena ¿Veis? No baja No baja Aquí No me baja Me gira Pero no me baja ¡Hala! Es porque no estaba en la obra Vale Vale Hostia Pues ya está Está más chula Lo che Vamos a probarla A ver A ver Como se ve por dentro Anda que no Anda que no Venga Voy a cambiar Que no lo veo bien Aquí sí que me baja Anda que no Tira para delante Tira para delante Que mierda Tío No me sube No sube No sube No sube No sube No sube No quiere subir Es que no va No Patina No furula No furula Vamos a hacerlo al revés A ver Tienes que entrar En la obra Para que te baje la cuchilla En la casa No Anda Yo sin saberlo Tío Voy a coger el nivel De donde está la casa Pues no No van muy bien No No empujan A ver ahora Va No puede Pues vaya, fallo Iba a saberlo antes Sí que me funciona así Lo que pasa es que tengo que salir Tengo que entrar en la obra Fuera de la obra no No quiere tirar Tirando gas No puede No quiere subir un montón Elástica, en serio Madre mía, en serio De verdad Esta máquina Están diseñadas para hacer esto No tiene narices Tío, no Si no lo extiendo con el bulldozer Y después paso la Es que sería una gilipolle Es meter el bulldozer aquí Para extender Cuando he traído la moto Para hacerlo Ahora, 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 ahora Tengo que ser más fina un montón Voy a girarme Veis aquí Fuera de la obra No me baja Gira Pero no me baja Vale Era porque tenía que meterla dentro De la obra Pues entonces la compro Tiene las dos Hostia, yo pensaba que no funcionaba Y el toro El El dosan Que también me vaya Quizás también pase lo mismo Que necesite esta Dentro de la obra Voy a probar Lo voy a probar Lo voy a probar A ver si es que tiene que estar Dentro de la obra Voy a comprar esta La Voy a decir que no hay de la China Tengo que meter máquina Voy a devolver esta Empresa Sí, porque la voy a comprar De devolver Sí Pero voy a probar la dosan A ver si me Ah, ¿dónde está? Sí, más para acá A ver Ah, esto es mío Claro, es verdad Tengo que ir a Tengo que ir a Concesionario Vale A ver si pasa lo mismo A ver si Alquilar Si metiéndola dentro De la obra Me va bien Ahora Empresa No, espera Había otra manera de hacerlo Creo que era sin Máquinas No, ya que ya Lleva la luz Directamente Eh, no Este no Este no Me he equivocado ¿Dónde estás? Aquí Vale, ahora Trabajos Está en el trabajo Que no es A ver No, no Este está jodido Este lo tengo Bubeado No me abre No me abre ¿Veis? Me cierra Es que Joder, con lo guapa Que es esta pala Que no puedo usarla En serio Me fastidia mucho No sé Que le ha pasado Está mudeada No 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 puedo usarla No puedo usarla No, no sé Bueno Voy a devolverla Ah, que rabia Vale Vale, ahora vamos a probar La case Ahora hemos visto Que la cat va Pensad que no funcionaba No me bajaba No me bajaba La cuchilla Y esta sí Esta baja donde quieras Esta va de lujo Por eso Más chiquitina Pero ¿Veis? Esta estiende bien Y la carne no puede Ya, creo que aquí Poco ya Coker ya Voy a probar De bajarlo Con el Con el bulldozer Bajar el bulldozer Y empujar A ver O sea, tiene bulldozer Vamos a bajarlo ¿Veis? Te digo yo Que este va de lujo Esta estiende bien Porque tiene el bulldozer Y lo empuja Me he clavado Va, voy a traer más Ya se falta Ya se falta No, si no hay No hay grava casi Tenía que quedar Más o menos Aquí ¿Veis? Como esto Tiene que echar Un buen montón Va, voy a buscar otro A ver En la cassette Ah, y la cat Va bien Pero Digamos que Creo que va mejor La 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 case La cat va bien Estoy por traerla otra vez Y probarla Voy a llenarlo Todo de grava Ya tengo la máquina Detrás Sin que fase No voy a pasar Pero voy a echar Aquí arena Y grava A saco No sé si Hacerlo con el menú contextual Uno detrás de otro Creo que lo voy a hacer así Bueno, tener que ir a buscar Bueno, a mí me apetece ir a buscarlo Me gusta ir a buscarlos Pero No sé Bueno, va Lo voy a dejar aquí Ya en el próximo vídeo Miraré llenar bastante grava Echar bastante grava Repartida Porque ya vemos Que les cuesta repartir Las Las motos Si no está Si hay mucho montón No pueden Si no habrá que Esparcirla un poco Con la pala O con el bulldozer Después ya pasaremos Las motos A ver si Si funcionan bien Tengo que decir Que me gusta más Como trabaja la case Aparte que tiene bulldozer Parece que empuja Un poco mejor La cat se bloquea mucho No sé si es porque Como es tan larga Tiene los Los diferenciales Tan lejos Es decir Las ruedas Una Delante y atrás Las tienen tan lejos Que Por nada Ya se bloquea La case Más compacta Quizás Es por eso Que va bien Bueno Lo dejo aquí En el próximo vídeo Miraremos de llenar Un poco más de grava A ver si lo extendemos Todo Y lo probamos Venga Adiós Y gracias por estar ahí